Y le debo mucho porque creo que si la canción era bonita, él la hizo como aquí, ¿no? La hizo despegar y sobre todo la hizo llegar a muchísima gente. Para colmo, han pasado, y ya creo que esto fue en el 2019, 20, 21, 22, 23, ¿no? Ya sí, cuatro años. Y en estos cuatro años se llega a él y saca un disco, es un disco con el que me estoy hinchando de llorar todos los días. Lo adoro, es uno de mis artistas favoritos en el panorama. Y pues creo que nunca está de más decirle gracias desde el escenario. Y gracias por querer acompañarme en esta canción y encontrarme, ¿no? Porque esta canción se va a decir, titula, ¿dónde estaba esto? Para él es Iván Ferreira. Esto es el dato. Ya no encuentro las palabras Las hojas que acallan la furia contenida Las hojas que empapeñen el lamento De mis ojos cansados Que lloran sangre azul No tengo Salud para entenderlo Cambie cada reproche Por ganas de vivir Quisiera ver el mar Quisiera ver En un silencio Desgastando las rocas que yo misma puse en honor a ti En honor a ti Trae un argumento custodiado Por mi presencia Pero no lo agradaré Puedes intentarlo Pero no me enterrarás jamás con él Hace ya un tiempo Que paré de darle vueltas A la idea de ser Dios Dijo que las cosas que no pierden Me galipatán Prevento Prevento Salir por fin Hay rosas Este valle de rosas Y espinas Con mi luz Y solo una vez más Quisiera ver Quisiera ver Quisiera ver Quisiera ver El mar Quisiera ver Rujiendo el silencio Desgastando las rocas que yo misma puse en honor a ti ¿Dónde estabas cuando me perdí? El frutido invierno Flotando en las horas Observando todo desde tu virtud ¿Dónde estabas cuando me perdí? El clima perfecto Cavando en mi pecho Estar contigo ante el amuntito Escondido allí, allí, allí Ahí estabas tú